Hola que tal amigos de MetroLiz, como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo video Y volvemos a la carga con un nuevo 5 canciones de, en esta ocasión recordando a una banda que queramos o no dejó huella dentro del ambiente del metal Específicamente el thrash metal, el día de hoy este video va dedicado a una banda que lleva el nombre de Metallica Metallica es una banda estadounidense proveniente de California que desde los años 80 se ha mantenido vigente hasta la fecha Brindándonos música y proporcionándonos álbum tras álbum No hay que desmeritar el trabajo que ha hecho Metallica a través de los años, ahorita actualmente hay una diferencia y una barrera enorme a lo que hacían en un principio A lo que podemos disfrutar hoy de la banda, pero la recordamos con mucho cariño y no podemos quitarle ese legado que nos ha dejado a través de la música con sus primeros materiales Es por eso que en esta ocasión vamos a armar 5 canciones de Metallica, pero específicamente del viejo Metallica, de sus primeros materiales a ver que sale Recuerden también que esta lista es totalmente personal desde mi punto de vista y desde mi agrado Si tú tienes una lista diferente o tienes compatibilidad con esta lista, házmela saber al final de este video en los comentarios Así que sin más, si están preparados, vamos a empezar con estas 5 canciones de El Viejo Metallica La primera canción que está en esta lista es Orion Esta canción la podemos encontrar en el álbum Master of Puppets de 1986 Esta fue la primer canción que yo escuché de Metallica y con la cual yo los conocí Que instrumental tan bárbaro, guitarra, bajo y batería haciendo una sincronización enorme Una canción que lo tiene todo, tiene potencia, tiene versatilidad, tiene muy buenos raves, tiene parte instrumental pues muy buena Y tiene todo ese enganche y todo ese auge que hace que te quedes escuchando Orion por completo Con sus más allá de 5 minutos de duración llegando casi hasta los 9 minutos de duración Orion en verdad es una pieza formidable dentro de la etapa pues ya gloriosa de lo que es Metallica Y dentro de este material que es Master of Puppets Una canción que la recuerdo que me trae muy buen sentimiento y cada vez que la escucho hasta la fecha es un éxtasis total En el puesto número 4 una canción que es muy conocida por todos ustedes y que Metallica ya lo trae en su repertorio en vivo Si porque si, estamos hablando de Creeping Death Esta canción que la podemos encontrar en el fabuloso material Ride the Lighting de 1984 Una canción que es muy fuerte, veloz, rápida, con muy buenos raves Unos raves que traen ese trash metal pues añejado estadounidense Perfecto, una canción que la verdad también me trae muy buenos recuerdos Porque estaba en mi época de juventud cruzando ya parte de la secundaria y parte de la preparatoria en ese intermedio Y escuchando Metallica me sentía yo casi casi invencible Al escuchar esos muy buenos raves, al escuchar esos muy buenos tamborazos por parte de Lars Ulrich Por esa voz tan enigmática que James Howfield tuvo en ese entonces Pues bueno, una canción que me hizo volar mi cabeza Y hasta la fecha cada vez que la escucho me trae muy buenos recuerdos y me llena de energía también En el puesto número 3 una canción que pertenece a uno de los discos pues no tan alabados para lo que es Metallica Sin embargo para mi y para su servidor me gustó mucho ese material Estoy hablando del Black Album o del álbum homónimo de Metallica del mismo nombre De 1991, el famosísimo Metallica, el Black Album De ahí se desglosaron grandes canciones como Southbound True, como Nothing Else Matters Pero en especial una que a mi me encanta y me fascina y hasta la fecha la sigo disfrutando como niño Es Of Wolf and Men, que canción tan más hermosa con muy buenos raves Una canción que a la mejor no destaca por mucha versatilidad, ni por mucha potencia, ni por mucha velocidad Pero la manera en la que estaba construida la canción con esos muy buenos raves Con esos muy buenos solos de guitarra que nada más te adentran a lo que es el mundo de Metallica Con un sonido sumamente clásico a lo que la banda manejaba en ese entonces La verdad es una muy buena canción que yo disfruto bastante A mi me sigue gustando hasta la fecha y cada vez que la escucho me trae también muy buenos recuerdos También fue uno de los materiales con los cuales yo conocía a Metallica Primero fue Master of Puppets, después me aventé el Black Album, así súper salteado Pero bueno, muy bien, muy bien por Metallica en ese entonces En el puesto número 2, una canción que le pertenece al famoso álbum And Justice For All de 1988 De este álbum podemos hablar de One, podemos hablar de Short Straw, podemos hablar de varias canciones O de un muy buen repertorio musical Pero hay una que la verdad, creo que para mi se llevan las palmas gracias a su nivel compositivo Que a lo mejor es muy infravalorada, podría decirse Estoy hablando de Eye of the Beholder Esta canción en verdad es una joyita, es una pieza instrumental bárbara A mi me encanta, desde la parte de los riffs principales que son muy trashers, muy metálica podría decirse Hasta las partes ya sumamente instrumentales y solos de guitarra que acompañan esta canción En verdad es muy muy buena, me llena de mucha energía Cada vez que la escucho de nueva cuenta vuelvo a sentir como que la piel chinita de esa época de Metallica A pesar de que a mi no me tocó vivirla en toda su esplendor Pues siento que fue de haber sido un caos total en el buen sentido de la palabra Haber escuchado esta canción en vivo Y cada vez que la vuelvo a escuchar en verdad me encanta Y para finalizar la lista de este video Tenemos que retroceder hasta el año 1983 Con el primer álbum de Metallica Y con la primera canción de este álbum Estamos hablando del famosísimo Kill Em All de 1983 Y con la primera canción que abre este material Que es Heat Lights Que canción tan más genial, que canción tan más veloz Con muy buenos riffs Una canción que te prende, te enciende, te dan ganas de armar el mosh Sinceramente hay una canción que lo tiene todo Tiene mucha potencia, tiene mucha velocidad Tiene unas estructuras y unos riffs bastante envidiables Y muy adecuado a lo que era Metallica en ese entonces Recordemos también que Metallica fue una de las primeras bandas en hacer canciones que duraban más allá de los 4 minutos Así que cansarte no era la opción Una canción que en verdad también la atesoro con mucho gusto Una de las épocas gloriosas de Metallica con el Kill Em All Y Heat Lights lo comprueba en su totalidad Así es que llegamos al final de este video amigos míos Espero que les haya gustado este 5 canciones de el viejo Metallica Recordando a una banda que la verdad dejó huella dentro de la esencia del thrash metal Por allá en los 80's y parte de los 90's Ahorita Metallica pues ya tiene un sonido diferente Ya no es tan, al menos ya no es tan de mi agrado actualmente lo que hace Metallica No los juzgo, hicieron lo suyo Y hasta la fecha siguen vendiendo y siguen siendo una banda promocional En toda la extensión de la palabra Pero bueno eso ya es otro tema Si te ha gustado este video por favor compártelo con tus amigos Regálame tu valioso like Déjame en la parte de los comentarios cuáles son tus 5 canciones favoritas del viejo Metallica Podemos coincidir o no, lo sabremos en los comentarios Suscríbete a este canal Únete a todas mis redes sociales que también están en la parte de la descripción Y también activa la campana de notificaciones Para que no te quedes sin ver ninguno de los videos Que se vayan subiendo aquí en Meteor Release Yo soy Eduardo Que estés muy bien y nos vemos en la próxima